La población chilena se está enriqueciendo por la migración, que está actualmente trayendo al país personas de todas partes del mundo que, en busca de mejores oportunidades, traen con ellos sus culturas, costumbres e ideas, las cuales aportan a la evolución de una nueva identidad chilena multicultural. Yo me llamo José Delio Cubides, soy colombiano, vivo en Chile hace cinco años, me encuentro trabajando en una institución que trabaja con los migrantes acá en Santiago de Chile, que es la Fundación Escalabrini. Me vine a Chile por una invitación, entonces esta invitación me permitía la posibilidad de tener un intercambio cultural, de venir a otro país, de ganar nuevas experiencias y de adelantar mis estudios, la posibilidad de estudiar en otro lugar. Como decía al comienzo, trabajo en la Fundación Escalabrini, que es una fundación que se dedica a acompañar y atender la realidad de los migrantes en muchos países de América Latina. Me dedico a atender personas migrantes y ayudar a facilitar su proceso de inserción en la sociedad chilena. Yo creo que no hay mejor cosa o mejor situación que experimentar la situación del ser migrante para ayudar a otros migrantes a insertarse en la sociedad. La persona migrante, cuando está llegando, requiere de buena información, personas que le faciliten una información que le permita insertarse bien y que al mismo tiempo le generen redes en las cuales esta inserción sea mucho más factible. Entonces considero que mi aporte va por el lado de la comprensión de la situación del migrante en cuanto a que soy migrante y entender la realidad de donde ellos vienen para saber dónde poder orientarlos en la realidad a la cual están llegando. La legislación que rige la inserción de los migrantes en Chile, el principal defecto que puede tener es que se trata de una legislación que 40 años después bien podemos decir que es muy anacrónica porque no considera la realidad social, política, nacional e internacional. Creo que con los migrantes se espera mucho porque el contexto que vive el mundo actual donde las migraciones pareciera que tomaron otra vez fuerza y en un país como Chile que atrae a muchos migrantes, considero yo que las migraciones no van a parar. Yo espero de Chile una respuesta de dos maneras. Una, con la adecuación de una legislación a la realidad actual y al contexto actual y dos, que esto vaya de la mano con una formación. La administración actual del departamento de extranjería, que de una manera u otra ha buscado, si bien es cierto, algunas soluciones un poco parciales, soluciones al fin. Es decir, buscar una manera de que también el migrante se inserte de manera mucho más fácil, de que encuentre posibilidades de igualarse en el campo laboral con el nacional. Y algunas instancias también se han ido abriendo en la sociedad, yo creo que eso vale la pena reconocerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!